lo que es el diseño de instrumentos cualitativos y iniciamos con una charla que ella nos va a dar y luego con el taller. Entonces, profesora Sandra, bienvenida a la sala es suya. Hola Ana Cristina, muchísimas gracias, gracias a todos y a todas por estar. Voy a empezar compartiendo, ¿me escucháis bien? Sí señora, estamos escuchando y viendo muy bien. Muy bien, pues voy a compartiros primero la pantalla, ¿vale? Y así, a ver, un momentito. Ventana, sería ventana, ¿verdad? La pantalla, ventana, aquí. Ahí sería presentar ahora. A ver. Bien, presentar ahora pantalla completa. Presentar ahora pantalla completa, voy a ver. Sí señora. A mí me aparece pestaña de Chrome, ventana o toda la pantalla. Toda la pantalla. Ok. Vale, entonces, pero primero tengo que... A ver. Ya me decís, por favor, si se ve la pantalla con la presentación. Hasta el momento no. No? A ver. Ya está cargando Sandra, tranquila, ya cargó. Vale. ¿Se ve ahora la presentación? Sí, la vemos perfecto y también te escuchamos y también te estamos viendo. Genial, perfecto. Vale. Pues disculpad porque he intentado conectarme un poquito antes, pero estaba teniendo algún problema con la conexión para haber dejado la presentación lista para cuando entraseis. Pero bueno. Nada, bueno. Agradeceros otra vez a todos y a todas que estéis aquí hoy. Como os ha comentado Ana Cristina, yo voy a presentaros la tercera sesión de este TAC. En mi caso, pues vamos a presentar un poquito de teoría sobre el diseño de instrumentos cualitativos y luego, dependiendo del tiempo que nos quede libre, una vez que ya terminemos la presentación, vemos si la práctica, el ejercicio que tenemos que desarrollar por grupos, lo podemos iniciar ya en esta misma sesión o lo dejamos ya un poco explicado y listo para posteriormente que lo hagáis en esas tres horitas de tiempo que tenéis y luego ya me lo enviéis. Entonces, pues como os decía, yo voy a iniciar esta sesión presentándoos un diseño de instrumentos cualitativos. Concretamente, el diseño que os voy a presentar tiene que ver con el diseño de la parte cualitativa de mi tesis doctoral que presenté ya hace un tiempo, ya que mi investigación era mixta. Entonces, pero como ya hay otro taller que va sobre instrumentos cuantitativos, yo me voy a centrar más en la parte cualitativa. Entonces, bueno, contaros en un primer lugar por presentarme un poco, aunque supongo que ya del inicio de la sesión, en la sesión de presentación ya nos pudimos conocer un poco. Pero bueno, yo soy de formación, soy trabajadora social, si bien luego también tengo un máster en mindfulness y otro en sociología. Y también, por último, también en sociología desarrollé mi tesis doctoral, entonces soy doctora en sociología de las políticas públicas. Mi tesis fundamentalmente, mi investigación, la que os presento aquí, tiene que ver mucho con el trabajo social, ya que a pesar de ser un doctorado en sociología, me interesaba mucho conocer, investigar en trabajo social. Entonces, dado que este taller tiene mucho que ver con herramientas para aplicación en el ámbito social, yo creo que va a ser de vuestro interés. Bueno, contaros así brevemente, para las personas que estéis, que seáis trabajadoras sociales, ya esto ya lo sabéis, pero bueno, para las personas que no seáis de este ámbito, pues contaros la importancia que para nosotros como profesionales de trabajo social tiene la investigación. El trabajo social es una profesión, como sabéis, que es eminentemente práctica. La intervención directa con usuarios, con familias, con grupos, con comunidades, tiene muchísimo peso, muchísimo valor. Y en ocasiones es una disciplina que ha dejado un poquito de lado la investigación. Esto se debe a varias situaciones, ¿no? Una de ellas es la falta o la mejora, la mejorable capacidad en cuanto a herramientas metodológicas, ¿no? Por parte de la propia formación, a veces no se nos forma adecuadamente o en el nivel suficiente para investigar. Entonces, los trabajadores sociales tienen un poquito de reticencia a la hora de llevar a cabo investigaciones. Luego hay un poquito una sensación de desvínculo entre la parte teórica y la parte práctica. Eso hace que muchas veces las personas que se dedican a la intervención directa estén como tan ahogadas en la intervención que no pueden tener tiempo o no consideran que las investigaciones que van a realizar tengan después trascendencia o se puedan poder aplicar en algo. De esto también se deriva que muchas veces los profesionales no sistematizan su práctica. O sea, atienden directamente y en ocasiones graban la información de una forma, en otras ocasiones de otra y eso dificulta mucho la investigación. Bueno, en fin, una serie de aspectos que han hecho que para el trabajo social en el ámbito más académico, más científico, se ha complicado el desarrollar investigaciones en este sentido. Por eso muchas veces la investigación en el trabajo social es cuestionada. Sin embargo, poco a poco ha ido entrando el discurso cada vez más y cada vez la voz de la investigación en el trabajo social ha ido ganando peso. Entonces, es importante decir que el trabajo social debe investigar para conseguir, pues digamos, esa autoridad científica, no esa capacidad de demostrar que tiene criterios científicos, de alguna forma para que el mundo conozca lo que el trabajo social hace, ¿no? Pero sobre todo también, más allá de lo que hacemos como profesionales de la investigación, para que se conozca cuáles son las necesidades, cuál es la voz, digamos, de las personas a las que atiende el trabajo social. Que fundamentalmente son personas en riesgo de exclusión, personas en situación de vulnerabilidad. Y es importante poder transmitir ese conocimiento que vamos adquiriendo en la intervención a un ámbito más académico y más generalizado, ¿no? Donde se pueda trasladar, pues, las necesidades de estos colectivos. Y a la vez también para que el trabajo social conozca el mundo. Es imposible intervenir en una realidad si no conocemos bien cómo es esa realidad y no aprendemos a conocerla desde distintos enfoques. Y esto nos ayuda a la investigación, a conocer de esta forma, con múltiples enfoques de una misma realidad social y luego poder intervenir sobre ella, ¿no? Por ello, cada vez hay más interés por parte de los profesionales en investigar, en trabajo social. Cosa que es importante para poco a poco ir adquiriendo, pues, esta metodología, esta que os voy a presentar y otras muchas, ¿no? Muchos tipos de investigación en trabajo social. Podemos investigar sobre problemas individuales, familiares, de pequeños grupos, ¿no? De personas que sean usuarias de servicios sociales o no, no necesariamente. Y también podemos investigar sobre distintas características que pueden tener los servicios sociales. Pues, ¿qué características tienen? ¿Cómo se utilizan los servicios sociales? ¿Se están o no funcionando para buscar eficiencia, efectividad? También podemos investigar sobre la propia profesión de trabajo social. La propia profesión en el interior de ella misma. ¿Cómo nos desarrollamos como profesionales? ¿Qué actitudes son conveniente tener? ¿Qué orientaciones debemos de llevar a cabo, no? ¿Cómo nos tenemos que preparar como profesionales? Y en ese sentido, la investigación que yo os vengo a presentar hoy, mi tesis doctoral, estaría marcada en este ámbito de investigación, ¿no? Y luego también, pues, podemos investigar sobre las propias organizaciones, comunidades, e incluso en políticas sociales también. Como os decía, yo vengo a presentaros, mi marco de presentaciones, mi tesis doctoral, en ese sentido, marcaros un poquito también en que, pues, cuáles fueron mis inquietudes un poco para desarrollarla, ¿no? Yo, en un principio, al realizar mi máster y al irme formando en diferentes investigaciones que pude realizar, fueron cualitativas y pude ver que los trabajadores sociales tenían verdadero interés, verdadero... Sí, tenían verdadera inquietud porque se conociera la situación en la que estaban, ¿no? Y yo recogía muchas veces, pues, sus opiniones en cuanto al exceso de trabajo que tenían, en cuanto a la falta de recursos humanos, la no cobertura de bajas laborales, etcétera, ¿no? En definitiva, que se sentían muy sobrecargados. Yo empecé un poco a darle vueltas a esta idea de que es posible que los trabajadores sociales en Aragón, en la comunidad autónoma en la que yo, en la que está Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, en la que yo trabajo, estuvieran muy sobrecargados. Y a la vez, también a nivel personal, comencé a tener cada vez más inquietud y a formarme en atención plena, en mindfulness. Era algo que me servía a mí a nivel personal, pero conforme iba formándome en ello, en este máster, pude darme cuenta de, o pude intuir, que esto que yo estaba aprendiendo y estas herramientas de cuidado, etcétera, podían servir mucho para la profesión de trabajo social. Tanto en la medida en que, como profesionales, podemos estar más protegidos y más cuidados y, de esta manera, podemos enfrentarnos mejor a unas intervenciones con personas vulnerables, pero también en la medida en la que podemos incluir prácticas de atención plena en nuestra propia intervención profesional. Con lo cual sería, digamos, un beneficio doble, ¿no? De momento, esto era una hipótesis que yo me planteaba y todavía no tenía nada en concreto, pero ahí se iba un poquito fraguando lo que iba a ser mi tesis doctoral, ¿no? Me interesaba conocer, sobre todo, qué es lo que hace que los trabajadores sociales se sientan así, qué características específicas tiene la profesión que hace que se sientan de esta manera, ¿no? Que se sientan esta sobrecarga, que se sientan, pues, esta necesidad de, y sobre todo, de relatar, ¿no?, cómo se sienten. Bueno, entonces, me planteé en ese momento, cuando ya tenía más o menos una pregunta de investigación clara, y aquí abro un paréntesis también para contaros que, como ya sabéis, por los perfiles que pudimos ver cuando hicimos las presentaciones, pues, muchos de vosotros y vosotras sois personas que ya tenéis una trayectoria académica más larga, muchos sois profesores, entonces ya probablemente habrá cosas que explique que ya habréis experienciado, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que es importante resaltar que, obviamente, para cualquier investigación, en un inicio, cuando nosotros tenemos esta inquietud de realizar una investigación, lo primero que tenemos que tener claro es cuál va a ser nuestro objeto de investigación, ¿no? ¿Qué es lo que queremos investigar? A partir de ahí, pues, generaremos nuestra metodología, generaremos nuestro marco teórico y ya desarrollaremos lo que será, pues, bueno, en fin, el diseño, ¿no?, de la investigación. Entonces, es importante, primero, pues, tener esta coherencia, ¿no?, de pensar qué es lo que quiero saber y a partir de ahí qué herramientas tengo que utilizar y no a la inversa, ¿no? Muchas veces, como veremos, utiliza más qué herramienta soy capaz de utilizar y a partir de ahí voy a ver qué consigo ver, ¿no? Por eso es importante, pues, talleres como estos, iniciativas como estas que nos ayuden a ver distintos enfoques metodológicos, ¿no? En definitiva, yo cuando empecé a plantearme ya esta pregunta de investigación, entonces pensé, entonces ahora, ¿qué metodología utilizo, no? Me planteé, pues, metodología cuantitativa, cualitativa o como qué podría hacer, ¿no? Entonces, cuando me aproximé a ver si podía utilizar la metodología cuantitativa, me di cuenta, pues, que esta metodología presuponía, ¿no?, que existía una realidad objetiva y que se medía mediante una serie de instrumentos y que yo, en este caso, si utilizaba esta metodología, me colocaría en un lugar como observadora objetiva, ¿no? Yo simplemente, pues, recogería datos, recogería información, recogería números y los analizaría. Por tanto, sería algo totalmente objetivo. Por otra parte, que entendí también que si quería utilizar esta metodología cuantitativa, tenía que, probablemente muchos de los fenómenos que yo quería analizar, tanto en el burnout como en la atención plena, eran fenómenos muy complejos o bastante complejos, ¿no? Entonces, entendí, también revisando la literatura, etcétera, que tendría que dividirlos en pequeñas variables, variables más pequeñas, a partir de las cuales estudiar la relación que existía entre ellas, ¿no? Pues, no podía analizar el burnout como en todo, sino variables que la componían y la atención plena a lo mismo, ¿no? Y luego, además, me di cuenta que si utilizaba la metodología cuantitativa, las personas que estamos en el ámbito académico lo sabemos también, esta metodología tiene un halo, ¿no?, una especie de aura de mucho rigor, ya que utilizan procedimientos que vienen de las ciencias naturales, que son procedimientos como más científicos, se podría decir, aunque en realidad no es tan así, ¿no? No es que sea más científica la metodología cuantitativa, pero es verdad que a la hora de hacer publicaciones, a la hora de, pues, darle como un mayor peso, sí que se valora mucho la metodología cuantitativa, ¿no? Definitiva, me di cuenta que esto me permitiría, esa metodología me permitiría ir de la teoría a la práctica, ¿no? Una vez que ya pensé en la cuantitativa, me planteé, y si utilizo la metodología cualitativa, ¿cómo puedo responder hasta a mis preguntas de investigación, no? Entonces, me di cuenta que la metodología cualitativa partía de que los fenómenos, los métodos que se utilizan en las ciencias naturales son muy útiles, pero que para interpretar los fenómenos sociales, que es lo que a mí me interesaba interpretar, no son tampoco ideales del todo, siempre se pueden, son buenos, pero no son perfectos. No es que la metodología cuantitativa sea siempre la perfecta, ¿no? Ahí lo pude ver. Luego también vi que a mí lo que me interesaba era comprender la perspectiva de mi pregunta de investigación, es decir, de este fenómeno social que yo quería analizar, el burnout y las herramientas de cuidado, las quería ver desde una perspectiva de las propias personas protagonistas, en este caso de los propios trabajadores sociales, y entender qué motivos tenían para sentirse así, qué creencias tenían, qué acciones llevaban a cabo. Entonces, esto, la metodología cuantitativa, se me quedaba corta, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que yo quería era obtener de primera mano, ¿no? Esta comprensión completa, integral, de este objeto mío de estudio, ¿no? Yo creo que lo que quería era saber lo máximo posible y de quién, de las personas que en primera persona lo estaban experimentando, lo estaban viviendo, ¿no? Y además, lo bueno que me aportaba la metodología cualitativa es que para mí era una estrategia muy flexible, que me permitía irme adaptando y que no era algo tan rígido como me enviar un cuestionario online y simplemente quedarme esperando las respuestas, ¿no? En este caso, yo conforme iba también avanzando con la elaboración del marco, etcétera, iba formándome más la idea que quería tener, podía irle dando más forma poco a poco a las entrevistas o a los grupos. Incluso podía, pues, completarlas más adelante, ¿no? Me planteé cuáles serían los métodos que podía utilizar. Como ya sabéis, pues, son numerosos los que se pueden utilizar. Y vi qué me serviría para ir de lo concreto, en este caso, de una, pues, eso, de lo concreto, de las preguntas concretas que yo preguntaba a un grupo pequeño de personas a lo más general, ¿no? Y, bueno, pues, un poco por volver un poco a esta idea de que, de esta especie de pelea, ¿no? Que siempre hay dentro de lo cuantitativo y lo cualitativo. Me interesaba tener peso científico, pero me interesaba aproximarme lo máximo posible tanto a las opiniones como a lo que era la metodología que se utilizaba en el trabajo social, ¿no? Y me di cuenta que las dos perspectivas tenían ventajas y desventajas, ¿no? Fortalezas y debilidades. Es decir, pues, entonces pensé, entonces, ¿cuál es la que tengo que usar? Y, entonces, me di cuenta que no siempre tenemos que optar por una y que podemos optar perfectamente por una perspectiva mixta, ¿no? Por una estrategia en la que combinemos ambas metodologías. Esta perspectiva mixta, desde mi experiencia y por lo que, bueno, luego lo podremos hablar en el conversatorio, etcétera, pero desde mi punto de vista tiene que usarse siempre que sea posible y siempre que sea necesario. Tienen que darse estas dos premisas porque a lo mejor nos apetece mucho, tenemos muchas ganas de utilizar una metodología mixta, pero realmente no es pertinente, no es necesario, pues, ahora vamos a usar. Y en caso de que sea necesario utilizarla, pero que no podamos por diferentes elementos, pues, también tendremos que adaptarnos un poco a la realidad y a nuestras limitaciones en ese sentido, ¿no? Entonces, tendría que ser posible y necesaria, ¿no? Y me di cuenta que, pues, eso, de forma que si yo lo utilizaba, podía controlar, podía corregir las carencias que yo tenía en cada método. Pues, digamos, la frialdad o la neutralidad de lo cuantitativo con este aspecto más humano, más holístico que tiene lo cualitativo. Sobre todo, importante, trabajo social donde lo que buscamos es un diagnóstico lo más fiable posible, lo más cercano a la realidad posible, ¿no? Y también donde buscamos entender cuáles son las necesidades sentidas de las personas. Es decir, no lo que yo como investigador o investigadora creo que es importante investigar, sino lo que realmente las personas, en primera persona, los protagonistas, me trasladan, que son sus necesidades sentidas. Las necesidades que realmente tengo que tender a buscar una transformación, a buscar una respuesta, ¿no? Bueno, en definitiva, para contaros que opté por una metodología mixta, por una metodología de triangulación. Como sabéis, pues, es este estudio combinado en el que utilizamos distintos métodos de recogida, tanto cuantitativos como cualitativos. Y lo que hacemos es complementar, combinar y complementar uno de los, de las herramientas con la otra, ¿no? Lo que hacemos es un poco, pues, combinarlo. Al final, el objetivo, pues, como en toda investigación que vosotros estéis realizando y que realizaremos siempre, pues, es optimizar los resultados. Que los resultados que obtengamos y que el esfuerzo investigador de trabajo de campo nos permita tener la mayor cantidad de información posible y lo más precisa posible, ¿no? Que nos permita ver una fotografía lo más precisa de la realidad en ese momento, ¿no? Pues, un ejemplo podrían ser cuestionarios, entrevistas en profundidad, sumando ambas herramientas. Y, bueno, otro ejemplo será el que os presentaré cuando ya hablemos de cómo, de lo que, de la metodología que yo utilicé y la, y os ponga un ejemplo para, para que entre todos y todas desarrollemos también esta práctica de hacer esta, esta metodología. Entonces, eso lo que os contaba. Bueno, ya sabéis las distintas perspectivas para enfocar el problema y llegar, pues, a un, lo que os decía, una conclusión lo más, lo más certera y lo más, lo más concisa posible, ¿no? Además, también es importante, si vosotros y vosotras nos planteáis llevar a cabo una metodología mixta, que tengáis en cuenta que no es lo mismo, difiere mucho la secuencia en la que llevamos a cabo el uso de estas metodologías y el uso de las herramientas de cada una de ellas, ¿no? En este sentido, si nosotros optamos por una secuencia temporal en la que lo cualitativo vaya antes de lo cuantitativo, probablemente yo recomendaría que esta secuencia la utilicéis cuando queráis realizar un estudio exploratorio. Normalmente, esta secuencia lo que hacemos es, al no tener todavía muy claras cuáles son las hipótesis de nuestro trabajo y cuáles son los objetivos que queremos alcanzar o incluso cuáles son las preguntas de investigación que queremos, por ejemplo, colocar en un cuestionario cuantitativo, lo que hacemos, pues, es hacer una primera aproximación mediante una serie de entrevistas, grupos focales, etcétera, donde se nos traslade cuáles son las inquietudes, cuáles son las problemáticas, ¿no? O cuáles son en relación a nuestro objeto amplio de estudio. Así podremos concretar más. Y a lo mejor a partir de esa primera aproximación exploratoria, cualitativa, podemos hacer más precisa nuestra pregunta de investigación, nuestras hipótesis o establecer los ítems que va a tener el cuestionario que vamos a pasar posteriormente, ¿no? Otra forma de triangulación, pues, sería pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo. En este sentido, esta sería un poco la estructura que yo realicé en mi trabajo. Lo que hice fue, primero, empezar por una parte cuantitativa y, cuando ya tenía estos resultados cuantitativos, vi cuáles eran aquellos o más llamativos que podían resultar curiosos, ¿no? O también aquellos resultados que no tenía muy claro por qué habían sucedido. Y lo que hice fue trasladarlo, estas preguntas que me hacía a los grupos de discusión y a los relatos que os contaré después. Así, como os digo, todo lo que ha quedado un poco sin solución o que no sabemos o que es un resultado que nos llama la atención, podemos contrastarlo con lo cualitativo. Una tercera opción sería una triangulación simultánea, es decir, utilizando los dos métodos de manera paralela, ¿no? Una cosa que me he olvidado comentar, si bien mi investigación es el segundo de las secuencias, la realidad es que yo, en un principio, cosa que también os recomiendo que hagáis, antes de empezar con el diseño o con la selección de cuáles eran los cuestionarios cuantitativos que yo iba a pasar, sí que realicé unas entrevistas exploratorias porque eso me ayudó para ver un poco, pues, en función de cuáles eran las inquietudes que los profesionales me expresaron, seleccione algún cuestionario que se adaptase más a responder a esas inquietudes, ¿no? Entonces, yo empecé así, mi secuencia fue en realidad entrevistas exploratorias, unas, creo que realicé como 4 o 5 entrevistas exploratorias, posteriormente ya determiné el diseño, ya que sería cuantitativo y posteriormente cualitativo, ¿no? Pasé los cuestionarios y posteriormente el análisis cualitativo, luego os lo presento en otra diapositiva donde se ve más claro. Entonces, en el momento de elegir la metodología de investigación, a veces tenemos que ser críticos con nosotros mismos, ¿no? Porque la mejor forma de cambiar las cosas a veces y de avanzar es simplemente ver en qué punto estamos y ser realistas, ¿no? Como decimos en mindfulness, no es cuestión de machacarse, pero sí de ver dónde estamos, ¿no? Y ser totalmente, aceptar la realidad como es. Entonces, muchas veces las personas investigadoras no optan por distintas formas de metodologías, pues, porque, o bien porque tienen una posición ideológica rígida, es decir, yo soy cuantitativista y para mí lo cuantitativo es lo bueno y realizo investigaciones cuantitativas, no me interesa lo cualitativo para nada porque no lo veo serio, por ejemplo. O bien soy trabajador social o de otra disciplina y para mí lo importante es acercarme a las personas y lo cuantitativo es muy frío y objetivo. Esa es un poco una limitación que nos ponemos a nosotros mismos y que nos dificulta luego el poder abordar una metodología, pues, con una mente abierta, ¿no? Digamos. Hay veces también que otras personas simplemente, pues, como os comentaba al principio, a lo mejor no realizan otras investigaciones utilizando otras metodologías porque les es más cómodo utilizar los métodos que utilizan siempre. Entonces, bueno, ¿qué sucede con esto? Pues, es un problema muy grande porque al final no realizas la investigación porque en relación a qué te preguntas, ¿no? No realizas una investigación para resolver tu pregunta de investigación, sino que realizar la investigación en función de qué metodología sabes utilizar. Al final eso te limita mucho a la hora de investigar. Entonces, hay que ser un poco valientes y decir, ok, pues, si yo quiero saber cómo funciona esta realidad, quiero conocer esta respuesta de investigación, pues, si es necesario, si soy cualitativa, como puede pasar en mi caso, que yo en trabajo social nos forman mucho más en herramientas cualitativas, pero, bueno, considero que quiero aprender también lo cuantitativo, quiero llegar a esa respuesta. Entonces, tengo que atreverme un poco, ¿no?, pues, a explorar otras herramientas, porque si no, siempre nos enfocamos en el mismo tipo de investigaciones. Y luego, uy, se ha escuchado una cosa, es que no... Sí, Sandra. Sí. Mi nombre es Orencio Emilio Noreña, yo soy docente aquí en la UDITAL. Sí. Te quiero preguntar algo. Métodos. Y es que si el mismo problema puede abordarse de las dos metodologías y encuentran resultados, deben llegar a una convergencia de resultados similares. Una misma pregunta, una misma problemática. Vale, a ver si te he entendido. Muchas gracias por la pregunta. Me dices si una misma pregunta de investigación se puede abordar desde las dos metodologías y si es necesario que desde las dos metodologías se llegue al mismo resultado. Exacto, que se esperaría que llegara al mismo resultado o por ser diferente metodologías llegan a diferentes resultados o complementarios. Yo, desde mi experiencia, son resultados complementarios. Es decir, a veces puede coincidir que se llegue al mismo resultado y que luego os contaré algún resultado de mi investigación para que lo veáis, ¿no? Por ejemplo. Pero puede ser que un resultado cuantitativo de repente te aparezca, pues, en el caso de Barnout, por ejemplo, ¿no? Pues que los trabajadores sociales presentan niveles muy elevados de Barnout pero luego a lo mejor haces las entrevistas y esas personas te dicen que realmente no se sienten con Barnout. Entonces, ahí tú tienes que analizar un poco por qué puede estar pasando esta explicación. Yo, por ejemplo, una de mis hipótesis era, que esto es muy curioso, una de mis hipótesis era que las personas que practicaban atención plena tenían, o mindfulness, tenían menos Barnout, pero sin embargo el resultado cuantitativo que me dio es que las personas que practicaban atención plena tenían niveles de Barnout más elevados. Entonces, dije, ok, pues, como me ha salido este resultado, voy a ver a nivel cualitativo que me explican. Claro, yo no podía preguntar, porque al ser un grupo pequeño, yo puedo preguntarles, sí, puedo preguntarles a las personas que practicaban atención plena si se sienten menos Barnout. Pero para mí fue como más relevante preguntar, explicarles qué se había sido un resultado y cuál podría ser el motivo para que esto sucediera. Entonces, ¿qué hice? Allí no es que contrasto directamente y busco que me digan lo mismo o me digan otra cosa, lo que busco es como si fuera complementar. Si yo fui y les dije, uno de los resultados de mi tesis, de la investigación hasta ahora, es que las personas que practican Mindfulness tienen más Barnout. ¿Por qué creéis que pasa esto? Y esas personas me explicaron y además, de hecho, es una de las conclusiones de mi tesis, que es como las personas que practican Mindfulness son más conscientes del estado de Barnout en el que se encuentran. Las personas que no lo practican están como un modo piloto automático y van trabajando, 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 y dejan que les arrastre la corriente, ¿no? Y de repente las personas que paran y empiezan a escuchar a sí mismas es cuando empiezan a detectar que realmente están quemadas, que realmente están mal y empiezan a sí mismo a desarrollar estas herramientas, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta, pero es un poco, es combinar en realidad. Cuando utilizamos las dos metodologías no es que los resultados que no sean coincidentes se descarten. Es todo parte de la misma investigación y lo que se busca es complementar unos resultados con los otros. En ocasiones coincidirán y en ocasiones no. Y también será un aporte. Sí, Sandra, es como dos caminos diferentes. Uno puede ser más largo que el otro, pero llegan al mismo punto. ¿Podría esperarse eso? Sí, podríamos decir que es así. Al final lo que conseguimos, yo me lo planteé, o bueno, como suelo plantear es, por un lado, conocer objetivamente cierta información, que eso es lo que me da lo cuantitativo. Luego cuando avance un poquito lo iréis viendo, ¿no? Pues resultados objetivos de pues tal porcentaje de personas tienen esta situación, pero ahora a mí me interesa saber pero ¿por qué? ¿Por qué pasa? O si les traslado esto, ¿qué me dicen en relación a eso? Entonces el poderlo complementar. Puedes llegar al mismo lugar o de repente estas personas te pueden decir, te pueden hacer un giro y decirte que es diferente a lo que tú habías planteado, ¿no? Pero sí, es un poco intentar que ambas estrategias se combinen un poco. Ok. Muchas gracias. De todas formas, ahora igual conforme vayamos avanzando, vamos viendo y si te... No he conseguido explicártelo bien, me dices y te lo vuelvo a intentar razonar así. Está bien, tranquila, gracias. Genial, gracias. Y luego pues lo que os estaba comentando, a veces se elige un abordaje único o el abordaje que ya conocemos realmente pues porque al tener falta de experiencia en investigación, que puede ser el caso de todas las personas que comienzan porque al final todos empezamos por el principio, ¿no? Entonces la falta de ese conocimiento a veces nos hace... No nos damos cuenta de lo compleja que es la realidad social, ¿no? Y que cualquier realidad social es muy difícil abordarla desde una única visión, desde un único punto, ¿no? Al final sí podemos hacerlo y probablemente será una investigación correcta y será una investigación que nos dará unos resultados fiables y que pueden ser perfectamente considerados académicamente, pero es verdad que no será tan completo como si utilizamos pues una mayor diversidad de herramientas, ¿no? Volviendo otro un poquito de nuevo a mi tesis doctoral, explicaros ya, voy a pasaros ya a explicar a contextualizar lo que con... Un poquito a nivel... Pero nada, muy poco algunos matices de lo que fue el tema de mi tesis para luego ya pasar realmente a lo que nos interesa que es la metodología que utilicé y explicaros un poquito cómo fue y luego intentar hacer algo entre todos y todas. Como os decía, ¿no? Pues mi tesis doctoral se centró en el burnout y herramientas de cuidado en trabajo social, entre ellas es la atención plena. Entonces, supongo que a estas alturas todas las personas sabemos lo que es el burnout, ya sabéis que es un fenómeno de erosión psicológica, tiene tres dimensiones, despersonalización, agotamiento emocional y sensación de baja realización y se da fundamentalmente en las personas que trabajan con personas, es decir, en profesiones de cuidados pues como pueden ser la medicina, la enfermería, la educación, la docencia y el trabajo social también obviamente entre ellas, ¿no? Por tanto, el trabajo social es una profesión de riesgo de burnout es algo que pude... Entonces ya cuando comencé a elaborar el marco teórico me di cuenta que no era solo algo que me habían contado las profesionales, verdaderamente se podía apoyar en evidencia científica, ¿no? Y había bastantes estudios que lo demostraban. Sin embargo, vi que la mayoría de investigaciones que se habían desarrollado eran en el ámbito de la salud o de la educación y que en España concretamente todavía las investigaciones sobre el burnout eran bastante escasas. Entonces, además, me di cuenta al analizar el marco teórico que había unas características específicas de la profesión de trabajo social que no se daban en otras profesiones, en otras profesiones se daban otras, ¿no? Pero a mí me interesaba estas de la profesión de trabajo social que eran características específicas que podían llegar a facilitar o que podían llegar a favorecer que existiera burnout, que se desarrollara el burnout. Y además vi a la hora de investigar el marco teórico que cada vez había más interés por la salud y por el bienestar de los profesionales de trabajo social, lo que da cuenta un poco de que realmente era un tema que estaba emergiendo y que esa inquietud sobre cómo cuidarnos, sobre de qué forma poder, es una frase muy hecha, pero poder cuidarme para cuidar a los otros cada vez era algo que se estaba incorporando más en el imaginario, en el discurso de las personas que se dedicaban al trabajo social. Entonces, pues esto en cuanto a la profesión de trabajo social, en tanto que profesión de cuidado, como sabéis, los profesionales de trabajo social son objeto y sujeto, es decir, participan activamente de las intervenciones con la persona usuaria y surge una transformación, digamos, para las dos personas, tanto para la persona que es usuaria de una determinada intervención como para la persona que es trabajadora social, al final se genera algo y ese intercambio hace que haya un crecimiento o un cambio mutuo. Las investigaciones en trabajo social, si bien sabemos lo importante que es el cuidado en la profesión, ya que no solamente el cuidado en trabajo social no es solo una cuestión de algo opcional, digamos, los propios códigos éticos de trabajo social señalan que como profesionales tenemos una obligación de estar bien a nivel psicológico, a nivel anímico para poder hacer una intervención adecuada a las personas con las que trabajamos, ¿no? Sin embargo, de la misma forma que con el burnout, las investigaciones en trabajo social todavía son muy escasas en cuidados en trabajo social y todavía lo son más las investigaciones en atención plena, en mindfulness. Dentro de las investigaciones en mindfulness en atención plena hay algunas que son derivadas de las prácticas, es decir, en las que se pasa un cuestionario, después se realiza unas prácticas de seis, ocho semanas de mindfulness y se vuelve a pasar un cuestionario post para ver si ha habido cambios y luego hay otras investigaciones que tratan la atención plena disposicional. Este fue el caso de mi trabajo. La atención plena disposicional es la atención plena digamos que tenemos de manera innata, por así decir, las personas, hay personas que están en un estado de atención plena mayor o menor. Ya sabéis, la atención plena es un estado de estar presente, como si fuera aquí y ahora, ¿no? Con aceptación, sin juzgar las situaciones y hay personas que de forma natural tienen ese estado. Todas las personas lo tenemos pero aquí lo tiene más y menos. Es el estado disposicional y es el que a mí me interesaba conocer. Y lo mismo con las investigaciones en atención plena son todavía más escasas que las de cuidados. Si bien es cierto que en los últimos años pues sobre todo en Europa y en España ha habido un avance y de repente hubo como un boom hace como cinco años del mindfulness y estaba por todas partes, ¿no? Pero la verdad es que todavía va con mucho retraso en relación a otros lugares. Y todo esto es marcado en que ya la Organización Mundial de la Salud habla de la necesidad de que las empresas tengan una orientación estratégica en materia laboral en el sentido de desarrollar cada vez más iniciativas y métodos saludables para sus trabajadores que repercute tanto en un mayor bienestar y en una mayor satisfacción laboral pero también en una mayor productividad en definitiva y también concretamente en los servicios sociales el cuidado en la propia ley de servicios sociales de Aragón señala que el cuidado profesional puede repercutir en la mejora de la calidad del sistema y por lo tanto este cuidado debe ser garantizado. Entonces en todo este marco yo decidí desarrollar mi investigación que un poco tenía cuatro objetivos fundamentales que ahí os he puesto todo el texto pero vamos no es necesario que lo leáis porque es muy largo simplemente contaros que a mí lo que me interesaba era primero identificar teóricamente los determinantes de la aparición de burnout en trabajo social y las estrategias de cuidado incluyendo el mindfulness ese sería el primer objetivo el segundo para mí era describir la incidencia y aquí sí entra lo cuantitativo describir la incidencia de burnout y atención plena como estado disposicional en los profesionales de trabajo social me interesaba saber cuánta atención plena y cuánto mindfulness tienen y relacionarlo además quería determinar las variables contextuales que pueden generar burnout pero esta vez no desde la teoría sino desde la propia percepción de los profesionales aquí entra la parte cualitativa y también cualitativo sería el cuarto objetivo que es plantear propuestas de cuidado la metodología que os mostraré dentro de la metodología cualitativa que empleé lo que busca y es muy importante es como el eje fundamental no solo es describir una realidad sino intentar transformar esa realidad entonces mi granito de arena de esa transformación era recoger todas las propuestas que los propios profesionales me señalaron en diferentes elementos de análisis también en políticas públicas para prevenir el burnout para fomentar el cuidado profesional y el bienestar en definitiva de los profesionales entonces ya paso directamente paso a explicaros un poco el método que empleé el método que utilicé como os he estado explicando pues es una triangulación metodología mixta en la que empecé por lo cuantitativo luego lo cualitativo y antes de todo ello pues una revisión documental esto que me aportó pues como os he señalado antes me dejó tener más solidez en mi proceso de investigación al final fue más amplio tuvo más diversidad más riqueza y lo desarrollé como os he dicho en la secuencia que os explicaba pues primero lo cuantitativo y luego lo cualitativo que me sirvió para complementar y aclarar resultados ¿no? y utilicé sobre todo y es muy importante también que tengáis en cuenta creo yo que si optáis por una estrategia mixta en algún momento de vuestra investigación se tiene que ver que esa estrategia es mixta es decir una estrategia mixta no es una estrategia en la que o una metodología en la que primero aparece lo cuantitativo y después aparece lo cualitativo lo más importante es que en algún punto de vuestra investigación puede ser en las conclusiones puede ser en la discusión y en las conclusiones mi caso fue así en la discusión y en las conclusiones enlacéis de alguna forma lo que nos ha salido los resultados cuantí que hemos tenido con el discurso de los profesionales irlo enlazando así de manera que que al final sea una especie de fluir que pase de lo cuantitativo a lo cualitativo para irnos dando una imagen más completa porque si no no podemos limitarnos a poner resultados cuantitativos resultados cualitativos el análisis implica pues esta interrelación entre los dos resultados bueno las fases de la investigación que yo que yo realicé pues fueron tres en un primer lugar una revisión documental como ya os he explicado básicamente lo que me sirvió fue para comprender a nivel teórico el problema de investigación el objeto de investigación tanto más a nivel teórico más de marco teórico como las investigaciones más recientes que se habían realizado y realicé pues una pues eso una revisión de la literatura pues como vosotros ya sabéis utilizando bases de datos tesados de búsqueda y como una tesis doctoral al final dura muchos años iba haciendo una actualización periódica para que al final en el momento de la lectura de la tesis pues pudiera contrastarlo con lo más novedoso en ese momento la segunda parte que hice pues fue una metodología utilicé una metodología cuantitativa con esta metodología cuantitativa lo que intenté pues eso fue orientar hacer una medición más controlada de los resultados como os decía y también lo que me permitió fue que al tener resultados cuantitativos al revisar la literatura yo me di cuenta es por esto por lo que os decía la importancia de pensar bien qué tipo de metodología queréis utilizar porque yo por ejemplo me di cuenta que para estudiar el burnout la mayor parte de las investigaciones que había eran cuantitativas entonces si yo quería hacer una buena comparación de resultados y una buena discusión necesitaba utilizar herramientas cuantitativas para que mis resultados pudieran ser comparables con los de otras investigaciones entonces bueno este uso me permitió eso y por contaros así muy brevemente en mi investigación en mi apartado cuantitativo pues tuve un total de 305 cuestionarios a trabajadores sociales y trabajadoras sociales en activo de Aragón y pasé básicamente tres cuestionarios para saber el estado de burnout pasé un cuestionario de Leyder y Maslach que es el cuestionario de seis áreas de la vida laboral que mide por un lado los niveles de burnout a partir de tres de tres variables de las tres dimensiones de burnout que es despersonalización como os he dicho agotamiento emocional despersonalización y sensación de baja eficacia y luego además de esa parte de burnout tiene otra parte que habla sobre las seis áreas de la vida laboral que son áreas en las que los autores consideran que una existir una incoherencia en estas áreas puede desencadenar burnout y estas áreas de trabajo pues eran la carga de trabajo la comunidad justicia los valores el control y la recompensa esto en el apartado de burnout para la atención plena pasé otro cuestionario un cuestionario para medir la atención plena disposicional que es el Mindful Attention Awareness Scale y es un cuestionario validado muy simple que sirve para medir pues el estado de atención plena disposicional de una persona y además de esto elabore a partir del marco teórico de las preguntas que había hecho en las entrevistas exploratorias realicé un cuestionario sociodemográfico de elaboración propia donde aparecían variables sociodemográficas y variables laborales que podían ser determinantes en la aparición del burnout y de la atención plena o en la protección frente al burnout luego el análisis que realicé pues un análisis descriptivo pues para ver medias frecuencia desviación típica todo esto correlacional para ver las relaciones entre variables luego hice análisis de regresión lineal para ver en qué medida cada variable contribuía a las otras y luego desarrollamos un modelo de ecuaciones estructurales pues para ver la influencia que tenía la atención plena en el burnout y vimos efectivamente que existía una relación directa entre la atención plena y el burnout es decir a más atención plena de los profesionales menos burnout eso es un poco en la parte cuantitativa y como tenéis un taller específico sobre cuantitativo tampoco quiero ahondar más simplemente por contextualizaros un poco algún matiz un poco de lo que fue la investigación cuantitativa y ya en la tercera fase la tercera etapa realicé la metodología cualitativa disculpad un momento que voy a encender la luz que estoy aquí un poquito a oscuras perdona estoy aquí de vuelta la tercera etapa como os digo desarrollé una metodología cualitativa que es la que más nos interesa ahora aquí conocer en este taller para posteriormente pues aprendáis vosotros a poderla a poderla desarrollar con vuestras respectivas investigaciones concretamente no sé si alguno o alguna de vosotros habréis escuchado hablar dentro de la metodología cualitativa un tipo de metodología que es la metodología comunicativa esta es concretamente la que yo utilicé y es la que un poco os voy a explicar la premisa digamos de este paradigma comunicativo es que quiere describir la realidad como todas las investigaciones comprenderla interpretarla pero además siempre tiene que tener un componente como os decía un componente transformador y hace mucho hincapié en cómo los significados es decir cómo las respuestas que se dan a nuestra pregunta de investigación todos esos significados se construyen a través del diálogo y de la interacción entre la persona investigada y la persona investigadora ahora os explico un poco más porque así igual no se entiende demasiado se basa fundamentalmente en la horizontalidad es decir siempre hay un diálogo igualitario entre la persona investigadora y la persona investigada siempre están digamos al mismo nivel nunca hay una relación asimétrica ni una relación vertical y siempre son interacciones que se basan en el diálogo y no como en el poder no hay como un conocimiento del investigador y si hay un conocimiento del investigador pero no está nunca encima de la persona investigada y tiene pues eso lo que os decía una serie de postulados digamos que desde donde se posiciona esta metodología comunicativa por una parte habla de la universalidad del lenguaje y de la acción o sea todas las personas aparte de la premisa que todas las personas tienen la capacidad de diálogo y la capacidad de comunicación además la persona es un agente social transformador esto quiere decir que puede generar nuevos conocimientos puede generar nuevas formas de intervenir o de transformar la realidad social no es el investigador el que lo hace sino que cualquier persona incluyendo las personas obviamente las personas participantes son las que generan este proceso transformador además hay una racionalidad comunicativa es decir lo que se intenta es como llegar a consensos llegar a diálogos etcétera partiendo también de otra premisa que es un poco el sentido común tenemos que darnos cuenta de que lo que subjetivamente cada persona incluyendo la persona investigadora expresa y piensa pues tiene que ver con su contexto social con su contexto cultural y tenemos siempre que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar esos resultados como os decía desaparece esa jerarquía interpretativa eso quiere decir que las interpretaciones de la realidad que se dan en los grupos o en los sujetos con los que se dialoga tienen tanto valor como el de las personas investigadas no es que después llegue yo como investigador a analizarlo todo y yo determine que es importante y que no todos los discursos son importantes por lo tanto hay un similar nivel epistemológico o sea es decir participamos en las mismas condiciones incluyendo el investigador y el investigado tenemos contribuciones diferentes evidentemente la persona investigada tiene un conocimiento que parte de la práctica y la persona investigadora probablemente más de la teoría de la ciencia digamos pero se nutren mutuamente no hay uno que tenga más validez que el otro y al final el conocimiento se construye dialógicamente o sea existe un diálogo entre iguales donde hay reflexión donde hay motivación y se intenta en definitiva contribuir al saber científico y esto que hace que las personas que participan también se sientan muy motivadas porque siente que forman parte no solo como un sujeto al que se le pregunta sino realmente como parte del avance científico también entonces la implicación de las personas pues suele ser mayor y es muy importante deciros que aquí os lo he planteado como que mi tesis la parte cualitativa ha desarrollado la metodología comunicativa pero en realidad mi tesis es completa siguiendo la metodología comunicativa porque en esta en esta combinación de herramientas cuantitativas y cualitativas siempre he tenido este punto de vista este paradigma presente no es no es que solamente la he utilizado en la parte cualitativa y aplicar al trabajo social la metodología comunicativa al trabajo social o a cualquier investigación del ámbito social que vosotros queráis realizar que muchos de vosotros probablemente estáis en el área social o realizando investigaciones que cada vez más todas las investigaciones aunque sean investigaciones no sé químicas hay que añadir un componente social y de cambio entonces es importante conocer esto aplicado digamos a las ciencias sociales contribuye a disminuir esta brecha entre el investigador y la práctica entre la investigación y la práctica y luego coincide muy directamente con los objetivos del trabajo social porque incluye la voz de estos colectivos que se investiga para superar las desigualdades que es lo mismo que se hace en el trabajo social está orientado al cambio y a remover digamos a mover estos factores transformadores y a generar potencialidades es lo mismo que se hace desde el trabajo social donde intentamos siempre trabajar en las potencialidades de la persona usuaria para que supere sus dificultades y además pues se le da protagonismo a la participación de los agentes sociales y a los miembros de la comunidad como puede darse por ejemplo en el trabajo social comunitario por hablaros más concretamente ya de mi muestra en mi investigación la parte cualitativa participaron 42 personas como veis ahí 20 personas estaban en relatos comunicativos que ahora os explicaré lo que son de estas 20 personas los relatos comunicativos son como encuentros individuales ahora os lo explicaré y el perfil un poco pues era este el 75% eran mujeres 65% eran del sector privado y la media de experiencia laboral eran de unos 17 años y medio intenté que todos los encuentros mi ideal era que los encuentros hubiesen sido presenciales la cuestión es que esta investigación la desarrollé en plena pandemia en pleno COVID y entonces no conseguí solamente conseguí que el 25% de los relatos fuesen presenciales el 60% fueron online y el resto fueron telefónicos por otra parte de esas 42 personas que participaron en la parte cualitativa 22 de ellos participaron en grupos de discusión comunicativos estos grupos de discusión comunicativos se realizaron 5 como os digo ahora en otra diapositiva os digo exactamente en quién en dónde qué personas componían los grupos de discusión y todos ellos se desarrollaron online si bien fueron espacios elegidos por los profesionales para que pudieran reservarse su comodidad la confidencialidad etcétera pero yo sí que os recomendaría siempre este tipo de herramientas siempre que sea posible obviamente si no hay una pandemia pero siempre que sea posible que lo utilicéis de forma presencial es cierto que haciéndolo online yo la ventaja que tuve es que pude pude realizarlos muy rápido claro en un mismo día podía realizar varios grupos de discusión y probablemente si tienes que desplazarte presencialmente al lugar etcétera pues probablemente te cueste más tiempo pero siempre creo que es mejor que desarrollar este tipo de herramientas de forma presencial y como os decía pues los instrumentos fueron los relatos comunicativos y los grupos de discusión comunicativos el objetivo que tenía pues eso era conocer la percepción de los profesionales sobre el burnout y sobre la atención plena en tanto en qué podía ser elementos que podían protegerles del burnout y fomentar la atención plena como qué elementos estaban siendo desencadenantes del burnout o de una poca atención plena era un poco eso lo que me lo que me interesaba y contrastar los resultados cuantitativos obviamente antes del inicio lo que hice fue que establecimos un diálogo que esto es fundamental y es una parte muy importante de este tipo de metodología comunicativa antes de iniciar el grupo o el relato comunicativo lo que se hace es explicar muy detalladamente a las personas que participan qué tipo de investigación estamos haciendo qué objetivos pretendemos conseguir qué resultados tenemos hasta el momento ya sean cuantitativos o cualitativos en mi caso pues yo expliqué los resultados cuantitativos más importantes y durante todo el diálogo que estamos teniendo vamos también podemos incluir también referencia a otras investigaciones que han tenido resultados similares etcétera por ejemplo pues si me están hablando de el clima laboral y que para ellos es muy importante yo puedo decirles pues en la investigación de tal autor precisamente descubrieron que el clima laboral era un determinante factor muy importante etcétera así lo que se va construyendo es como os digo pues una mezcla entre lo teórico y la percepción que ellos tienen se va generando como un diálogo y además como os pongo ahí se elaboraron dos guiones específicos uno para los relatos y otro para los grupos estos guiones se basaban en el marco teórico de la tesis doctoral la revisión de la literatura y también los resultados cuantitativos que ya en ese momento ya los tenía es decir una vez que yo vi los resultados cuantitativos dije ok pues este resultado no lo entiendo muy bien voy a poner una pregunta este resultado lo quiero ampliar voy a poner una pregunta y así no así fui creando los guiones como los guiones partían de una revisión de la literatura en mi mente yo ya había establecido una serie de categorías de análisis entonces esto también tenedlo en cuenta cuando hagáis una investigación cualitativa os va a facilitar mucho si vosotros pensáis vosotras pensáis qué queréis analizar y a partir de ahí establecéis algunas preguntas en relación a cada categoría que queráis analizar entonces os va a hacer mucho más fluido después el análisis bueno sí por explicaros brevemente lo que son los relatos comunicativos los relatos comunicativos serían lo que equivaldría un poco a las entrevistas digamos entrevistas que pueden ser estructuradas o sinestructuradas con las diferencias que os he dicho una entrevista probablemente el investigador va y hace una serie de preguntas la persona responde y así la diferencia aquí con los relatos comunicativos es que es un diálogo constante es un diálogo constante entonces yo no me limitaba a hacer la pregunta sino que como os digo antes explicaba muy bien en qué consistía toda la investigación los resultados en qué momento estábamos qué resultados teníamos hasta ahora y conforme la persona me iba contando cosas yo le iba como dando feedback o complementando también lo que me decía pues con otras cosas pues ah pues esto coincide con este autor o hemos podido ver en lo cuantitativo esto precisamente o pues fíjate aquí es distinto de lo que nos contáis esa es fundamentalmente la diferencia con una entrevista al uso con una entrevista normal ese es el proceso cooperativo que hay ese diálogo reflexivo contrastar todo el rato todo el rato perdón la práctica lo que sus vivencias con la evidencia científica un poco esa confrontación constante entre los relatos de las personas que investigan y los recogidos hasta el momento por la literatura científica y como os digo pues creando ese guión con las preguntas claves esos serían los relatos comunicativos que como os he dicho participaron 20 personas por tanto fueron 20 relatos luego los grupos de discusión comunicativos es similar a los relatos comunicativos solo que son grupos grupos de discusión es lo más parecido a en una metodología clásica cualitativa un grupo de discusión son diálogos igualitarios entre las personas del grupo o comunidad lo que hacemos fundamentalmente es crear una especie de interpretación colectiva del tema de estudio es decir entre todos entre todos y todas intentamos responder a las preguntas que la persona investigadora plantea porque creéis que es esto y se va creando como una especie pues sí también parecido a lo que sucede en un grupo de discusión habitual digamos tradicional y lo que buscamos es un poco como nosotros como profesores las personas digamos académicas o las personas que estamos investigando lo que intentamos es siempre tener en la mente que tenemos que intentar conectar los discursos de una persona con la de la otra y la de lo que dicen una y a otra intentar llegar un poco a acuerdos para ver si el discurso que finalmente se genera es o no unánime si hay personas que lo piensan pero otras personas que no este tipo de cosas son las que tenemos que tener en mente ir contrastando las distintas perspectivas las distintas experiencias los distintos puntos de vista ir viendo a ver en qué se coincide y en qué no y es muy importante que aquí en estos grupos la persona investigadora se integra como una participante más en estos grupos concretamente a diferencia de los grupos focales o los grupos de discusión la persona que investiga también puede dar su opinión también puede expresar su sentir también puede expresar en qué momento está la investigación hasta ahora qué se ha encontrado sus limitaciones todo eso para generar un poco este discurso conjunto y os he puesto ahí en rojo los grupos de discusión que cree como veis les di una codificación GD en el caso de los grupos de discusión y RC en el caso de los relatos el primer grupo eran personas que practicaban o habían practicado atención plena el segundo grupo eran personas que habían participado perdón que trabajaban en el sector público en el grupo 3 personas que trabajaban en el sector privado en el 4 hice una mezcla entre personas del ámbito público del ámbito privado y por último el grupo de discusión comunicativo número 5 eran personas que trabajaban en tareas de dirección o de coordinación todos ellos por supuesto trabajadores sociales en activo de Aragón ya para una vez que ya realice todo esto ya pasamos al análisis de los resultados para llevar a cabo el análisis de los resultados lo que hice fue análisis de contenido clásico un análisis de contenido asignando categorías codificándolas en dos dimensiones esto lo voy a ampliar ahora un poco más así que voy a pasar a la diapositiva el análisis de contenido como sabéis lo que intenta es describir de forma sistemática los contenidos una vez que ya hemos recogido toda la información de los relatos y de los grupos de discusión tenemos que analizarlo intentando ser lo más sistemáticos posible y lo que intentamos ver cuando hacemos este tipo de análisis es mientras estamos leyendo una de las transcripciones por ejemplo estamos intentando también en nuestra mente enlazando con la teoría ver si se parece o no al discurso de otro profesional etcétera intentando ver un poco lo que queda oculto allí lo que lo que lo que no es tan lo que no es tan evidente lo que lo que como como lo que no se ha dicho pero de pero no se ha dicho pero al ver que el discurso se repite al no haberse dicho puede faltar puede ser algo que señalar etcétera es como estar siempre buscando como más allá de lo evidente del discurso los pasos un poco que habría que desarrollar ya las personas que habéis hecho metodología cualitativa lo sabréis más que de sobra pero concretamente en el paradigma comunicativo lo que obviamente pues lo primero es realizar el relato comunicativo o el grupo de discusión comunicativo grabarlo en audio o vídeo ya sabéis que siempre con la correspondiente documento de confidencialidad etcétera posteriormente pues la transcripción la transcripción de las entrevistas pues si si tenéis la posibilidad de tener algún programa informático de transcripción pues eso sería estupendo porque así podéis utilizarlo directamente porque transcribir la verdad es que si hay que hacerlo a mano es bastante tedioso pero bueno en cualquier caso hay que hacerlo y es es inevitable entonces después como en como en otro como en cualquier uso de la metodología cualitativa se codifican los participantes es decir se le asigna un número de referencia a cada una de las personas participantes de tal manera que aunque nosotras tengamos un registro de pues trabajador social de tal de tal entidad de tal edad mujer hombre lo que hayamos registrado no aparezca información personal en ningún caso en en la investigación ¿no? pues para todos los efectos esa persona trabajadora social de 25 años mujer que trabaja en una ONG tal va a ser pues el relato comunicativo 3 para siempre ¿no? luego pues categorizar las variables en categorías o en subcategorías es decir a cada variable a cada a cada a cada elemento que nosotros queremos analizar le vamos a dar un código también ¿no? y para eso vamos a utilizar cuando lleguemos a cabo esa codificación y le demos a ver perdón en primer lugar como os decía tenemos que clasificar las variables en categorías o en subcategorías es decir como yo ya tenía previamente hecho un guión con las preguntas en las preguntas yo ya tenía más o menos la idea de cómo iba a analizar el discurso ¿no? yo ya me he hecho más o menos las categorías de análisis que quiero saber ¿no? las categorías de análisis que se basan en la revisión de la literatura ¿no? y también en los resultados previos yo las tengo que clasificar tengo que tener claro cuáles son pues quiero saber sobre esto sobre esto sobre esto cuando ya sé que quiero saber sobre esas tres cosas voy a codificar esas categorías y para eso voy a crear una matriz de análisis que es lo que os voy a mostrar después y una vez que ya tengo creada esa matriz de análisis donde cada una de las categorías tiene un número asignado allí ya codificaré el discurso de los participantes cogiendo la transcripción y diré ok pues este párrafo pertenece a la categoría 5 este párrafo pertenece a la categoría 8 por ejemplo ya luego solamente tenemos que unir todas las categorías 5 y todas las categorías 8 y analizar el discurso de todos los participantes entonces ya ahí vendría la fase de describir y de interpretar entonces para como veis aquí en el apartado clasificación de las variables en categorías y subcategorías este apartado de categorización en mi caso yo creé esta tabla que son todas las categorías de análisis que yo quería desarrollar que yo iba a presentar después en mis resultados cualitativos entonces yo establecí tres grandes categorías estas categorías como os digo tienen que ver con la revisión de la literatura yo había visto que existen diferentes elementos que favorecen o que pueden ser determinantes en la aparición del burnout entonces esto a nivel teórico ya lo había visto posteriormente también vi que algunos resultados cuantitativos venían a verificar esto en algunas ocasiones y también lo coloqué y ya una vez teniendo ya estas categorías un poco en la mente yo ya tenía creé los guiones de las entrevistas un poco adaptándolos a estas categorías de análisis de forma que yo no pregunté a los participantes ¿me puedes hablar por condiciones estructurales y sistémicas? no lo hice así pero sí que les pregunté ¿puedes hablarme un poco de los turnos y jornadas ¿cómo son vuestros turnos? ¿cómo son vuestras jornadas laborales? ¿tenéis suficientes recursos materiales? entonces yo ya más o menos iba siguiendo ese guión que me iba a servir posteriormente para hacer el análisis de una forma más ordenada y bueno como veis aquí pues fueron tres categorías grandes de análisis por una parte los elementos estructurales más sistémicos que podían favorecer la aparición del burnout en trabajo social por otra parte ¿qué elementos personales de la personalidad podían favorecer esta aparición o la protección pues puede ser tanto que exista burnout como que se puedan proteger del burnout y también la tercera de las categorías son las interacciones ¿sí? Sandra en este tema de las categorías ¿hay algún estándar establecido por experiencia donde se saquen una cantidad de categorías y otra y cantidad de subcategorías que sea estandarizado bueno que si yo tengo un documento transcrito de X cantidad de páginas por decir algo entonces esa cantidad de páginas me determinará que debo hacer por lo menos 10, 5 categorías por decir algo pues yo no te sabría responder a esa pregunta yo hasta donde sé no existe un criterio fijo de número de categorías que tienen que aparecer dependiendo de la extensión de la revisión de la literatura la verdad es que no creo que más que con la extensión tendrá que ver con el contenido que hayas podido desgranar digamos de esa revisión de la literatura porque a lo mejor yo leo muchísimos libros tesis y artículos y finalmente detecto que solamente hay dos grandes categorías pues entonces solo hay dos grandes categorías pero de repente voy sumando 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 literatura y veo que hay muchas más a lo mejor en ese caso tengo que hacer un trabajo de sintetizar o de seleccionar yo cuáles dentro de mi criterio son las más relevantes pero creo que no te sabría decir seguro 100% pero yo estoy prácticamente convencida que no existe una categoría o sea un número fijo de categorías que tengas que establecer quiero decir probablemente yo estas que establecí podría haber elegido podría haber añadido otras si de repente hubiera no sé si de repente hubiera visto alguna otra que se repitiera en algún o que apareciera nueva en algún nuevo texto etcétera al final es una investigación que tenemos que decir no vamos a tener una foto perfecta de lo que queremos reflejar sí que intentamos ser lo más regulosos posible pero es probable que nos dejemos alguna categoría o está dentro de lo normal dentro de la subjetividad que aporta también lo cualitativo entonces creo que no existe así pero sí claro dependerá mucho de cuando tú consideres que has saturado digamos la revisión de la literatura que ya has buscado lo más relevante tanto a nivel de referentes como lo más novedoso tú consideras que ya has llegado a un criterio en el que dices ok esto creo que si no es todo si es lo más relevante pues ya estaría yo creo que no no existe digamos un número se vuelve subjetivo Sandra ¿cierto? sí claro al final claro al final es subjetivo es que al final la investigación cualitativa y la investigación en ciencias sociales siempre es subjetivo incluso cuando tú planteas un cuestionario quiero decir si tú optas por un cuestionario validado por eso también es la importancia de validar los cuestionarios ¿no? porque al final incluso la elección de las preguntas de investigación que aparece en un cuestionario al final es subjetiva ¿por qué elijo esta y no elijo otra? entonces al final claro intentamos obviamente que ninguna de las variables que os muestro en esta tabla me la he inventado yo quiero decir no es subjetiva hasta ese extremo pero ¿qué es subjetivo? pues es subjetivo el número por ejemplo la cantidad de revisión de la literatura que he hecho yo no te puedo decir al cien por cien que he visto todas y cada una de las referencias bibliográficas para tener exactamente todas las categorías aquí claro en ese sentido sí que es subjetivo se intenta ser lo más preciso posible en las ciencias sociales y en lo cualitativo intentar ser siempre lo más preciso posible pero siempre entendiendo que hay un margen que es imposible ser absolutamente preciso como si sucede con los números claro eso siempre está ahí pero por eso siempre intentar hacer una revisión de la literatura lo más amplia posible lo más reciente posible porque eso nos va a permitir tener pues al final ser dentro de nuestras posibilidades lo más precisos que podamos y en mi caso pues es esto que os decía yo pues identifiqué esas tres grandes categorías tampoco es que no las identifiquen no es que en ningún sitio estuvieran escritas esas categorías no fue esta tabla la elabore yo a partir de reflexión reflexión y lectura 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 al final dije ok pues considero que dentro de la por ejemplo de las categorías estructurales pues para mí era importante determinar los elementos específicamente de la organización de las entidades las que trabajaban pero luego veía que había otros que si bien eran estructurales no tenían directamente o no partían digamos de la organización sino que partían pues de la normativa de los roles y por eso os pongo pues establecí dentro de la categoría estructural y sistémica una subcategoría que era organización y dentro de esa subcategoría aún me pareció que podía precisar más pues dentro de la organización qué turnos y jornadas se hacen qué recursos humanos y materiales se disponen y qué condiciones laborales se tienen en términos de pues de contratos de sueldos de bajas laborales de no sé cualquier condición laboral que bajas por maternidad o paternidad no y luego pues el entorno físico de trabajo también el entorno físico de trabajo era físicamente pues si yo tengo un despacho adecuado si tengo buena luz si tengo privacidad con los usuarios porque es muy importante en trabajo social para establecer esa relación de ese vínculo de confianza etcétera luego entendí como te decía pues que dentro de los elementos estructurales había algunos que no eran tan no partían digamos de la organización pero sí que son de la estructura pues por ejemplo la normativa si la normativa puede servir para de alguna forma constreñirse de alguna forma como limitar las intervenciones y eso puede generar burnout la burocracia la cantidad de papeleo etcétera que les impide a lo mejor o no el el desarrollar su trabajo verdaderamente trabajo social porque están ahogados por los papeles ¿no? los roles profesionales que desempeñan los trabajadores sociales en este sentido muchas veces me explicaban que había mucho conflicto de rol a veces no tenían claro ni ellos ni los compañeros qué es lo que hace un trabajador social a veces por eso había precisamente se solapaban las tareas con otros profesionales había intrusismo este tipo de cosas les afectaban mucho ¿qué imagen se tiene de la profesión en el exterior? pues se tiene una imagen positiva de lo que es un trabajador social ellos percibían que no que se percibe primero no se sabe lo que es un trabajador social y luego la imagen que se tiene suele ser negativa asociada mucho también a los medios de comunicación al cine etcétera ¿no? esa imagen de trabajador social que viene a quitarnos a los niños que viene a no sé perdón era algo como muy negativo que tenían en la mente ¿no? si el clima laboral era importante o no era importante ¿no? las políticas públicas qué tipo de políticas se desarrollaban y si eso afectaba directamente a la tarea de los profesionales todo esto sería la primera categoría luego al leer también me di cuenta que había elementos de la personalidad y personales yo por ejemplo decidí llamarlo así podría haberlo dividido ¿no? pero decidí llamarlo personales y de la personalidad porque aquí impliqué pues todo lo que tenía que ver más con el individuo digamos ya no tanto con la organización sino con cada uno a nivel individual ¿no? y ahí pues que considere que podían ser factores personales pues obviamente los sociodemográficos la edad el sexo la experiencia profesional la experiencia los años de antigüedad en la empresa etcétera ¿no? todos estos elementos que podían afectar al burnout luego pues qué características de la personalidad pues yo pregunté ¿hay algunas características que consideráis que pueden ser más protectoras frente al burnout o que pueden o que pueden fomentar el burnout en trabajo social y pues sí pues personas que son muy autoexigentes pues personas que son muy negativas ¿no? pues personas yo también lo quería recoger luego la formación y entrenamiento es decir si consideraban que habían recibido una adecuada formación a nivel académico y posteriormente tras su carrera tras su estudiar su licenciatura ¿no? que les servía tanto para protegerse del burnout y tener herramientas como para generar herramientas de cuidado etcétera y también les pregunto un poco dentro de las variables personales pues qué estilo de vida llevaban si pues qué hacían para relajarse qué estrategias de ocio tenían de cuidado y cuáles creían que podían ser porque claro todo esto preguntaba qué es lo que sucede y qué es lo que sería lo ideal ¿no? qué es lo que podría favorecer que las cosas mejorasen ¿no? que ahora les explicaré unos son elementos exclusores y los otros transformadores ¿no? y por último que era un aspecto que a mí me interesaba la atención plena ¿no? si sabían lo que era la atención plena si habían practicado mindfulness atención plena ¿qué creían que podía servirles para mejorar su estado de atención plena? si se desarrollaba en las entidades en las que trabajaban algún tipo de actividades en este sentido etcétera ¿no? y luego pues una vez que pensé en una categoría de análisis que tenía que ver con la estructura con lo sistémico y en otra más personal pues pensé en las interacciones también ¿no? que esto todo esto obviamente surgió de la revisión de la literatura entonces interacciones pues tanto con personas usuarias que fricciones que situaciones pueden producir burnout o al revés o que pueden motivar y que pueden ser favorecedoras de sentirse bien ¿no? con los compañeros de trabajo y compañeras con personas superiores y también las relaciones personales ¿no? que podían tener pues más allá de su trabajo ¿no? pues relaciones con familiares relaciones con amigos con la pareja etcétera y como os decía voy a volver aquí un momentito después de que ya hice esta categorización que os acabo de mostrar lo que hice fue codificar cada una de estas categorías asignarles un número y para esto o a través de esto creé una matriz de análisis la matriz de análisis es un elemento fundamental dentro de la metodología comunicativa ya os la explicaré la matriz de análisis se basa fundamentalmente en establecer además de estas categorías que os he puesto aquí estas grandes categorías que podréis vosotros luego elegir cuáles son las que las que irían en vuestra investigación las adecuadas con vuestra investigación además de eso hay como dos grandes bloques que son las dimensiones exclusoras y las dimensiones transformadoras como os decía la metodología comunicativa busca señalar la realidad social en ese sentido señalar dónde está el problema por así decirlo pero también transformar es decir señalar dónde pueden estar las soluciones y aquí esto sería un poco las dimensiones exclusoras serían hablando rápido el problema y las dimensiones transformadoras las soluciones entonces en este sentido las dimensiones exclusoras serían todas las barreras que las personas a las que les preguntamos tanto individualmente como en grupos consideran que existen para para poder llevar a cabo una determinada o beneficio social digamos aquí concretamente en esta investigación pues serían las barreras o los problemas o las dificultades tanto a nivel interno como a nivel externo que pueden influir en la aparición del burnout y disminuir la atención plena en los trabajadores sociales todo eso serían grandes aspectos exclusores y las transformadoras pues serían lo contrario como os digo ahí se definen por oposición a las dimensiones exclusoras que sería esto todo lo que a mí me ayuda a superar esas barreras externas que os estaba señalando es decir los elementos las ventajas las fortalezas digamos tanto internas como externas que dificultan el burnout o que lo impiden o que lo lo mitigan un poco lo sostienen y que pueden favorecer que exista atención plena en trabajo social entonces la matriz quedaría un poco así para que la veáis si os fijáis hay como dos dos filas dimensiones exclusoras y dimensiones transformadoras y en las columnas están colocadas las distintas categorías de análisis que os he mostrado antes en el listado de tal forma que por ejemplo la categoría estructurales contextuales es la que os coloco arriba del todo y veis ahí que ahí está la subcategoría organización con sus respectivas subcategorías turnos jornada recursos humanos condiciones laborales entorno físico y todas las demás normativas roles etc una vez que ya tengo colocado colocadas las subcategorías y las categorías y las dimensiones exclusoras y transformadoras a cada una de ellas les asigno un número un código pues siguiendo un orden como veis ahí hago lo mismo pues con las otras estructuras con perdón con los elementos personales y la personalidad y con las interacciones de tal forma que cuando en una entrevista o en un grupo de discusión al transcribir la entrevista comiencen por ejemplo por ejemplo a hablarme sobre el clima laboral y yo les pregunte ¿hay algún elemento del clima laboral que consideras que puede ser generador de burnout? pues eso inmediatamente vemos que va en la categoría 8 si la podéis ver ahí ¿no? es clima laboral dimensiones exclusoras entonces una vez que tengamos transcrito el discurso solamente tendremos que colocar en ese párrafo un 8 para saber que ese fragmento es concretamente referente a algo exclusor algo por tanto algo favorecedor de burnout dentro del aspecto del clima laboral por ejemplo os pongo aquí como quedaría en una de las frases ¿no? pues aquí me decían pues por ejemplo sobre el clima laboral me decían por ejemplo cuando no existe las cosas no funcionan es prioritario pero a veces es muy difícil por lo externo y por lo interno y si os fijáis aquí el código sería el siguiente G de 5 es decir grupo de discusión 5 que si os acordáis el grupo de discusión 5 era el grupo de trabajadores sociales que desempeñaban tareas de dirección el B la letra B que es porque en este caso como llevaba un 5 perdón como llevaba un número el grupo puse una letra para las personas para los componentes del grupo ¿no? el primer componente sería el A el segundo el B el tercero el C por lo tanto esta sería la segunda persona del grupo de discusión 5 124 sería la línea la línea dentro de dentro de la transcripción en qué línea del texto de Word esta esta frase concretamente para que se pudiera acudir allí y verla en cualquier momento eso también os lo recomiendo cuando hagáis las transcripciones que enumeréis las líneas del discurso y luego 8 este 8 sería como os digo sería la categoría clima laboral que veis aquí ¿vale? y eso sería hacerlo pues en todos los en todos los los perdón en todos los los párrafos en todos los apartados del análisis cualitativo de manera que yo en mi tesis pues dije elementos análisis cualitativo elementos exclusores en los elementos exclusores con lo que turnos y jornadas y conté todo lo que me habían dicho recursos humanos y conté todo lo que me habían dicho ¿no? fue fácil analizarlo porque como previamente yo ya les había asignado un código yo después solamente tuve que coger todos aquellos párrafos de todas las entrevistas que tenía por ejemplo el código 2 y yo ya sabía que el código 2 tenía que ver con elementos exclusores de recursos humanos entonces ya simplemente fue leerlo todo y ver en qué coincidía en qué era distinto y a partir de ahí pues hacer como como un pues como un una redacción más fluida ¿no? de todo lo que me habían estado contando de cada uno de los apartados entonces con esto lo que conseguí fueron dos niveles de análisis ¿no? como veis por una parte es un análisis básico que sería básica perdón que vuelva tanto para que lo entendáis el análisis básico sería identificar las categorías e identificar las dimensiones exclusoras y transformadoras ¿no? y luego hice un análisis más amplio que una vez que ya estaba en las categorías identificadas vi qué características en el discurso o sea fui identificando esas categorías en el mismo discurso y así conseguí poco a poco ir generando los resultados cualitativos si queréis para que veáis algunos ejemplos obviamente la tesis era muy larga y no os voy a poner aquí todos los resultados porque además tampoco interesa pero para que veáis un poco cómo yo lo enlacé y cómo hice el contraste entre lo cualitativo y lo cuantitativo esto sería ya aunque pone aquí resultados lo coloqué más en las conclusiones en la discusión perdón en la discusión porque yo como os digo a la hora de presentar los resultados presenté por un lado los resultados cuantitativos y luego los resultados cualitativos atendiendo a cada una de las dimensiones pero ya posteriormente en el apartado de discusión es cuando enlacé a más cosas cuando vi que había ciertas cosas que me habían contado en lo cualitativo que podían servir para acompañar lo cuantitativo vi otras que me habían contrastado mucho con lo que me habían dicho sobre todo porque yo ya había preguntado cosas que en lo cuantitativo me habían dejado sorprendida como esto de que extraño que quienes más practican atención plena tengan más burnout lo que puede ser y por ejemplo fijaos mi primer resultado ya fue chocante porque a mí me apareció un porcentaje de burnout elevado de un 3, 3, o 2,8% me parece es decir yo una de mis hipótesis era que los trabajadores sociales tenían un burnout muy elevado en Aragón pero no resultó que burnout elevado solamente tenían un 2,8 ya empecé ya empecé que si solamente hubiera quedado en lo cuantitativo pues hubiera quedado así la cosa pero dije a ver voy a trasladar esto a los grupos de discusión y a los relatos comunicativos porque esto porque puede ser ¿no? entonces ¿qué pasó? que yo vi que a nivel cuantitativo sí que el burnout medio si bien el burnout elevado no era muy alto el burnout a nivel medio era más del 70% eso fue mucho entonces pensé voy a trasladarles esto ¿yo qué dije? les dije uno de los resultados más chocantes para mí ha sido que si bien lo que os digo si bien es solamente el 2,8% tienen burnout alto más del 70% tienen burnout medio y entonces ellos me decían que como profesionales aquí ya lo contrasto con lo cualitativo como veis decían que tenían la sensación de estar en una cuerda floja a una costa de su salud emocional por ejemplo me dicen soy capaz de gestionarlo de la manera que voy a estallar y para un poco voy abriendo como una válvula y me mantengo me mantengo en un estrés continuo dosificando para poderme controlar eso en una forma más o menos podría explicar por qué hay tanto nivel de burnout medio están sosteniendo 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 hasta que llega un momento que ya no pueden más y ahí es cuando se se destapa el burnout súper elevado pero por regla general se están manteniendo niveles sostenidos medios algo que también es muy grave y si os fijáis aquí el código es RC que relato comunicativo 13 o sea esta fue la entrevista número 13 está en la línea 108 de la transcripción y es 24 si te fijas aquí vamos a la matriz perdón vamos a la matriz y veis que 24 es en el estilo de vida autocuidado a mí me lo contaron en relación ahí en el estilo de vida autocuidado cuando me hablaron de esto de que iban a estallar y de que se iban conteniendo otro de mis resultados cuantitativo esta vez fue que había muchas correlaciones entre el clima laboral el clima laboral como una variable muy importante que determinaba el mayor o menor porcentaje en los otros constructos tanto en el burnout como en la atención plena como en las áreas de la vida laboral y efectivamente luego a nivel cualitativo esta es la frase que os he puesto en la diapositiva anterior y dice efectivamente bueno hay muchas 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 frases solo he cogido esta pero cuando no existen las cosas no funcionan es prioritario pero a veces es muy difícil por lo interno y por lo externo otra cosa que fue muy llamativa en mi tesis en mis resultados fue que el burnout elevado el 100% de ese 2,8 si bien no era mucho pero el 100% de esas personas eran mujeres no había ni un solo hombre con burnout elevado había muchos que tenían burnout medio que eso es mucho ya ¿no? pero entonces también las mujeres tenían mayor agotamiento emocional un 10% frente a un 2,5% de los hombres lo cual coincide como veis con numerosas investigaciones y además también tenían más incongruencia en las áreas de la vida laboral sobre todo en el área carga de trabajo es decir las mujeres se sentían más incongruentes se sentían peor y más cercanas del burnout con la carga de trabajo que experimentaban esto era un resultado que yo les tenía que trasladar a los grupos de discusión cuando además habéis visto que la mayor parte de los grupos y también de los relatos estaban también compuestos por mujeres claramente esto que me muestra además de que la muestra cuantitativa también estaba compuesta por mujeres fundamentalmente pues obviamente la feminización de la profesión que es algo que en trabajo social se sabe y que se continúa manteniendo este resultado yo lo tenía que trasladar a nivel cualitativo porque me interesaba saber qué pensaban tanto los como las trabajadoras sociales de esta situación y consideraban que era así y efectivamente me trasladaron lo mismo que sentían que sentían que la profesión de trabajo social estaba poco valorada fundamentalmente porque se desarrollaba por mujeres y que dentro de la propia profesión de trabajo social las mujeres eran las menos valoradas en relación a los hombres era como una doble falta de valoración por ejemplo dicen y estos discursos he copiado dos frases que no son de mujeres es decir los trabajadores sociales hombres también lo consideraban la feminización es un elemento que hace que se vea como una carrera una función que cualquiera vale para hacer este trabajo decía una persona también hablaban del techo de cristal aunque es una profesión claramente feminizada muchas veces a los puestos de dirección y responsabilidad llegan mayoritariamente los hombres y esto nos puede afectar tanto a nuestro proceso como a nuestro crecimiento profesional esto si lo contestaba una mujer y también el peso de las cargas extralaborales decía si cuidas en el trabajo y luego llegas a casa y tienes que seguir cuidando es una sobrecarga de cuidados veis aquí habla de sobrecarga de cuidados cosa que coincide con el resultado cuantitativo en el que habla de mayor incongruencia en la carga de trabajo y lo cualitativo nos sirve para completar para complementar este resultado que va cuantitativo que va en la línea de hablar de una feminización de la profesión y qué es lo que supone esta feminización otro de los resultados ya casi estoy acabando otro de los resultados habla de la sensación de poca valoración como os decía de la profesión y esto le da algo que les hacía sentir realmente quemados y quemadas a nivel profesional sentían poco valorados su esfuerzo mental su esfuerzo físico emocional y también esto era como tanto a nivel económico como de desconocimiento de la profesión y decían que la sociedad en general no los conoce que los ámbitos en los que a lo mejor son más conocidos pues es los niños ayuda a las personas mayores en fin y luego pues decía una trabajadora social bueno al fin y al cabo cuando cojas la baja por maternidad es fácil sustituirte porque realmente lo que haces hay carreras como psicología que sí que hay que saber pero lo tuyo que es como de llamar de coordinarte eso lo puede hacer cualquiera gestionar un servicio lo puede hacer cualquiera coordinar las derivaciones eso lo puede hacer cualquiera esa sensación de que lo que hacen lo puede hacer cualquiera y como que no tiene ningún valor pues les merma mucho y les hace sentir mucho quemado al final y luego sobre todo ese choque entre expectativas y realidad lo que pensaban que era la profesión cuando entraron con mucha vocación en la formación académica y lo que después acaban encontrando es un choque muy fuerte y se acaban pues quemando otro resultado cuantitativo muy destacado para nosotras para mí fue cuando diseñamos el modelo de ecuaciones estructurales fue que lo que os decía mayor mindfulness disposicional generaba más congruencia en las áreas de la vida laboral menor burnout es decir a más atención plena menor burnout a más atención plena más congruencia en las áreas de la vida laboral a nivel cuantitativo ese fue el resultado pero a nivel cualitativo a mí me interesaba saber trasladar este resultado de nuevo a las personas participantes en los grupos y en los relatos y que me contasen si verdaderamente creían que las personas que no solo que practican mindfulness sino que tienen un estado más mindfulness disposicional por su propio ser por así decir tienen menor burnout si se encuentran mejor y entonces me decían que o que les podía favorecer el practicar burnout o el estar en este estado de atención plena perdón el practicar mindfulness o el estar en este estado de atención plena y me decían que sentían mayor autoconocimiento una mayor regulación emocional lo que coincide con otras investigaciones que sentían que disminuían sus juicios tanto hacia sí mismos ya no eran tan duros consigo mismos no eran tan exigentes y también hacia las personas usuarias eso es uno de los aspectos más importantes en trabajo social intentar tratar a la persona sin juicios de valor intentar ser lo más objetivo posible y entender que esa persona está pasando por una situación complicada primero por la que cualquier persona en un momento dado puede pasar y segundo que no es necesariamente solo su responsabilidad sino que hay una serie de aspectos estructurales que la han podido llevar a esa situación y también los profesionales me expresaban que con un estado de mindfulness tenía como menos sensación de culpa ya que en muchas ocasiones se sentían culpables por haber llevado a cabo intervenciones no del todo acordes a sus criterios profesionales porque no tienen pues a lo mejor porque no tienen recursos suficientes o porque no tienen tiempo suficiente o por limitaciones que tenían pues organizativas lo que sean entonces recogí algunos discursos de ellos pues decían la mirada hacia las cosas se limpia es capaz de estar con el otro sin juzgar ver que las cosas marchan sin racionalizar tanto sin ponerte tú en el centro del todo acá ya es como el ego racional y deja salir el yo verdadero o también en trabajo social trabajamos con tanto dolor y situaciones de conflicto que el poder estar como en tu centro con templanza sería un gran valor Mindful les ayuda a colocar las emociones negativas donde tienen que estar el miedo donde tiene que estar en la desesperanza del ego en fin todo y bueno eso ha sido algunos había muchísimos resultados pero quería más que nada para que viese ese contraste que iba haciendo entre lo cuantí y lo cualitativo en ocasiones se puede hacer en otras no se puede hacer pero hay que recoger todos los resultados yo fundamentalmente en la discusión sí que intenté recoger solo los resultados que digamos que eran coincidentes o que de algún modo podían lanzar lo cuantí con lo cuali porque lo grueso el grueso digamos de los resultados ya está en el apartado de resultados en la discusión lo que me interesaba pues era como ver cómo enlazar estas dos metodologías y ya un poco pues para unas reflexiones finales pues eso que a medida que vamos avanzando en el conocimiento social nos tenemos que ir haciendo más conscientes de que no podemos abordar la realidad desde un único abordaje es importante entender diferentes puntos de vista y en este sentido creo que pues iniciativas como este tag y con otras formaciones y sobre todo pues que las personas que estáis aquí tengáis también esa inquietud de aprender diferentes puntos de vista es súper enriquecedor para cualquier disciplina que estéis desarrollando y para la academia para lo académico para el científico también tenemos que aprender a conocer y saber aplicar metodologías tanto cuantitativas como cualitativas aunque no seamos especialistas yo como os he contado vengo de trabajo social y obviamente mi formación es mucho más cualitativa pero creo que era conveniente y que es importante pues saber aplicar también para no solo por lo que por lo que implica a nivel investigador pero también a nivel personal ser capaces de decir bueno voy a intentarlo voy a ver viendo mis limitaciones no voy a hacer una súper investigación pero voy a hacer algo que realmente sea para mí asequible y que me permita un poco reflejar o dar respuesta un poquito a lo que quiero saber y luego como decíamos con el compañero la neutralidad es imposible ser 100% neutral en investigación social y humana no es posible pero sí que tenemos que intentar ser lo más rigurosos que podamos y para eso pues tenemos que hacer investigaciones de calidad y precisas y la precisión se alcanza muchas veces integrando metodologías y mezclando metodologías a veces no es necesario pero a veces sí y en el fondo lo que intentamos y esto es muy importante es tener coherencia entre el problema inicial como os decía y luego las acciones que planteamos para alcanzar la resolución o el resultado final por eso es súper importante que haya coherencia entre las partes de nuestra investigación yo no me puedo plantear una investigación diciendo me hace ilusión o me apetece hacer entrevistas o me apetece hacer un cuestionario o solo sé hacer cuestionario yo tengo que ver realmente qué es lo que quiero saber qué problema tengo que quiero resolver y a partir de ahí adaptar metodología y hacerlo pues con coherencia y bueno muchas gracias yo por mi parte la parte de presentación ya creo que he hablado mucho creo que os habré espero no haberos aburrido mucho y que no haya sido muy pesada la presentación y como bueno llevamos una hora y media si queréis no sé si está Ana Cristina por ahí pero si queréis si doctora por aquí estoy ok pues nada lo que os comentaba agradeceros muchísimo este tiempo que hemos estado compartiendo más bien he estado hablando yo sin parar si tenéis alguna duda que queráis hacerme pues yo encantada que estoy para responder a lo que a lo que queráis si doctora agradecer también no estuvo pesada la charla muy 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 importante muy práctica y efectivamente pues como viene desde la experiencia entonces es es mucho más amena para escuchar tenemos una pregunta aquí en el chat de Alexander dice ¿cuál fue la escala de atención plena que usó más? sí la escala de atención plena que usé se llama Mindfulness Mindful Attention Awareness Scale perdón por mi pronunciación en inglés es más M-A-A-S se llama así la escala es una escala validada creo que son si mal no recuerdo 15 ítems que es como con una escala Likers del 1.5 me parece la tengo por aquí además y esa escala pues mide el Mindfulness disposicional de hecho mira si esta la tengo aquí es una escala del 1 al Likers del 1 al 6 y son 15 preguntas sí entonces esta escala es muy sencilla yo opté por ella porque es como muy fácil de de pasar recordad también cuando ya os lo contarán los compañeros cuando se hace cuestionarios hay que estamos siempre ahí entre tener cuidado también con la extensión para que la gente no abandone a mitad porque si abandona a mitad no nos sirve el cuestionario entonces hay que hacer algo como muy accesible asequible y este cuestionario pues es esto pues tiene preguntas pues como te digo por ejemplo puedo estar experimentando alguna emoción y no ser consciente hasta algún tiempo después o olvido el nombre de una persona casi tan pronto como me lo dicen por primera vez preguntas así entonces lo que se hace luego lo analizamos estadísticamente pero lo bueno fue para mí que era un cuestionario que ya estaba validado que se utiliza mucho para la valoración de esta de esta variable de la atención plena entonces perfecto doctora Sandra cuando precisamente yo tenía una tengo una duda quería preguntarle parte de lo que vamos a trabajar acá en el TAC es esa validación vamos a ver varios métodos de validación de cuestionarios o de instrumentos de medición que es lo que viene ya en las próximas dos sesiones cuando nosotros utilizamos cuestionarios validados como el que usted realizó como el que usted usó como debemos soportarlos cuál es la evidencia cuál es la digamos dentro de la metodología o la manera en la que nosotros debemos dejarlo claro dejarlo explícito o soportarlo como evidencia en la investigación para que obviamente sea válida ¿cierto? ¿refieres a cuestionarios que ya están validados? ¿cómo dar digamos defender la validez de este cuestionario? sí señora ¿cómo hacer referencia a ella ya que ya está validado? ¿cierto? que es una de las tareas que no tienes que hacer pero no tuviste que hacer en tu investigación porque ya lo habían realizado otras personas pero entonces ¿qué hacemos? ¿cómo debemos incluir esa parte dentro de la investigación para que quede explícito que ya es validado? sí pues en mi caso lo hice simplemente pues como yo para a la hora de elegir o de buscar cuáles eran los cuestionarios que iba a utilizar pues fui directamente a las personas que habían creado de ese cuestionario fui a la bibliografía de referencia de las personas que habían hecho ese cuestionario hasta que encontré los artículos académicos en los que se presentaba la validación de las escalas y una vez que ya acudía a esos artículos académicos donde se presentaba la validación de la escala probablemente en ese mismo artículo se explicarán el proceso que han seguido de qué forma ha sido validada y luego pues ya únicamente pues será en vuestra investigación pues recoger pues por ejemplo pues esta escala ¿no? la mía pues en el caso pues en el caso de atención plena se va a utilizar la escala más desarrollada por Brown y Ryan y que ha sido validada os lo voy a poner en el artículo que ha sido validada en tal año o que ha sido en mi caso por ejemplo yo utilicé que ha sido validada en español pues los autores que la habían validado la escala en español y tiene pues un coeficiente un alfa de crombas de tanto y eso os va a aparecer ya en si vais directamente a la fuente original en la que se ha validado el cuestionario en la que al artículo en mi caso así lo hice vamos ok entonces serían tres cositas las fuentes ¿cierto? la fuente primaria esas referencias bibliográficas y también hacer referencia digamos a los parámetros como por ejemplo es el alfa de cromba que es uno de los que se utilizó para esto ¿cierto? exacto sí exactamente en caso que no quiero decir intentad encontrar lo fundamental es ir a la fuente original porque hay probablemente las personas que han validado la escala y han tenido que justificar adecuadamente si ese artículo ha sido admitido en una revista académica es porque ya está bien justificado entonces utilizando esa misma justificación o bien citándola parafraseándola así vosotros ya tenéis ya tenéis la justificación de por qué esa escala luego además podéis añadir por ejemplo en mi caso la escala de seis áreas de la vida laboral es una escala que se ha utilizado muchísimo y podéis añadir pues se ha utilizado en numerosos si es el caso en mi caso en numerosas investigaciones sobre barnauto en trabajo social y ahí podéis señalar a lo mejor podéis citar varias investigaciones en las que también se ha utilizado como para darle más peso y que está validado y además se utiliza con frecuencia y eso me va a permitir contrastar mis resultados también con estas investigaciones que al haber utilizado la misma escala van a tener pues los criterios luego a la hora de compararlas más sencillo y más preciso también perfecto a la hora de discutir también los resultados para una publicación una futura publicación doctora Sandra muchas gracias si alguien en la sala tiene alguna pregunta para la doctora la podemos hacer si no tienen audio o video la pueden escribir acá la podemos leer y si no entonces vamos a pasar en estos 15 minuticos que tenemos a explicar cuál va a ser el ejercicio de co-creación que vamos a realizar con la doctora Sandra y cómo va a ser después como las instrucciones y cuándo lo tenemos que pues como la fecha de entrega bueno doctora yo creo que no hay más preguntas y entonces podemos pasar al el ejercicio vale pasamos al ejercicio yo como os decía para mí para nosotras vamos a ser importante conocer que conocéis esta herramienta cualitativa en la que se basa la metodología comunicativa entonces yo os planteo si os parece hacer un ejercicio en el que vosotros y vosotras mismas por grupos diseñéis una matriz de análisis siguiendo esta metodología comunicativa vale entonces el objetivo es que intentar favorecer pues esta comprensión que trabajemos en grupo y que entendamos cómo se diseña la matriz siguiendo esta metodología entonces si os parece lo que vamos a hacer es formaremos grupos ahora o bueno si da tiempo ahora o después en la plataforma ¿no? de 3 a 5 personas intentad seleccionar entre esas 3 o 5 personas un tema que claro entiendo que cada uno de vosotros y vosotras tendrá vuestra propia investigación o vuestra propia idea de investigación ¿no? pero intentad si es posible elegir entre las 5 de 3 a 5 un tema que consideréis que pueda ser pues pueda ser más fácil o que os pueda o que esté más enfocado para poder diseñar esta matriz de datos ¿vale? entonces pensad en la que será mejor que se pueda aplicar o en la que a lo mejor tenéis igual ya tiene avanzado parte del marco teórico o algo así ¿no? que digáis vale pues yo tengo la idea más o menos clara y una vez que ya hayáis elegido el tema entonces ya intentad diseñar la matriz ¿vale? yo no tenía claro si iba a darnos tiempo en estas 2 horas era complicado entonces os he puesto pues eso en vuestras 3 horas 3 horitas que tenéis de trabajo autónomo ahora pues intentad en los grupos diseñar esta matriz y eso pues para eso es básico usar la información que ya tenéis pues a lo mejor decidís en el grupo pues mirad elegimos este tema porque ya tenemos esta persona ya ha hecho una parte cuantitativa y entonces ya tiene algún resultado y lo podemos diseñar la matriz a partir de ahí o como ya ha estado es un tema que ya he leído bastante pues ya me sé más o menos en mi mente hacer unas categorías pues entonces lo hacemos a partir de ahí ¿vale? sobre todo acordaos eso que tiene que ser la metodología vamos a pensar entre todas las investigaciones del grupo cuál es la que es más coherente hacer este tipo de metodología porque lo hemos dicho no vamos a hacerla por hacer vamos a hacerla si es preciso si es necesario ¿no? si es posible también entonces pensad unas categorías en función a la investigación que elijáis pensad unas categorías a lo mejor algunos y algunas ya lo tenéis pensado ¿no? porque si ya tenéis la investigación avanzada probablemente cuando estáis leyendo cuando estáis pues eso preparando esta revisión de la literatura ya vais viendo ah pues aquí coincide pues a lo mejor vais viendo que hay categorías ¿no? a partir de esas categorías pues como os digo podemos volver si podemos volver a la diapositiva un momentito de la de la matriz aquí pues a partir de las categorías pues como os digo vosotros establecéis dimensiones exclusoras y dimensiones transformadoras ¿vale? y asignáis un código a cada una de las de las dimensiones no tiene ni que ser tan extensa ni o puede ser más extensa vamos cada uno como la como la considere hacer ¿vale? al final para que sirva pues todo el objeto de estudio que queréis investigar veamos en que que problemas hay como os decía que problemas hay que sería lo exclusor y como lo podremos resolver que sería lo transformador ¿vale? para luego a la hora de hacer a partir de aquí las preguntas en los guiones poder preguntar exactamente esto pues que considera usted que contribuye a el problema que queráis y que considera usted que podría contribuir a la solución ¿no? y a mejorar y a ver ¿qué más os he puesto por aquí? vale entonces no sé esto muy bien Ana Cristina porque sería el plazo para presentarla sería antes o después del conversatorio sería antes antes para que le envíen porque usted va a hacer una revisión de lo escrito ¿cierto? sí la doctora Sandra va a hacer una revisión de lo escrito y ya en el conversatorio ya podremos socializar y conversar digamos tener un espacio específico de esas dos horas para para conversar ya sobre la retroalimentación de este ejercicio entonces ya voy a revisar aquí doctora Sandra cuál es la fecha del conversatorio para que le demos un tiempo prudencial antes del conversatorio ¿le parece? sí perfecto sí tranquilo lo que os decía pues era eso para contrastar primero con Ana Cristina los plazos una vez que ya la tengáis diseñada vamos a daros unos días y entonces pues una persona de cada grupo me hacéis llegar a mí la presentación ahí estará mi correo ahora os lo recuerdo y me lo hacéis llegar yo le echaré un vistazo la revisaré y si me queréis añadir alguna duda que tengáis o lo que sea allí mismo en el documento pues y luego el día del conversatorio lo que haremos será quien quiera quiero decir haremos una breve presentación en el sentido de que si son seis o siete matrices pues cada miembro un miembro del grupo puede contar un poco a los compañeros y compañeras como es su matriz a lo mejor puede presentar simplemente una diapositiva con la matriz o si quiero realmente explicarla ¿vale? y ya pues un poco yo os contestaré a las dudas que me hayáis escrito en el documento y también el resto de compañeros y compañeras también os pueden dar alguna idea pues para mejorar el diseño para no sé con esta idea de co-crear un poco entre todas y luego ya tras resolver estas dudas ya pues diseñáis finalmente la matriz final digamos pues con los cambios si os hemos dado alguna sugerencia que os pareció interesante la incorporáis y pues hacéis algún pequeño cambio si lo consideráis en la matriz y ya tendríais vuestra matriz de análisis creo que Ana Cristina me había dicho que eran unos ocho días desde que teníais como unos ocho días o diez días para hacerlo pero ahora nos lo nos confirmará exactamente cuánto sí doctora esta sesión pues como de co-creación será el 6 de diciembre sí la idea es que tengamos ocho o diez días para que le entreguen a la doctora Sandra además para que ella tenga el tiempo de hacer esa retroalimentación y de revisar pues la información para poder conversar ese 6 de diciembre y que no se nos vaya a acumular acumular con el próximo ejercicio de co-creación que es con el profesor Alejandro entonces sería a partir de hoy diez días para el envío de la tarea genial lo que yo sí que os pediría por favor es que cuando me enviéis la matriz me hagáis antes de la matriz o después un pequeñísimo resumen para que tampoco os lleve mucho trabajo para contextualizarme un poco la investigación que es pues el tema de investigación y si había ya tenéis avanzada en qué estado está si tenéis ya marco teórico más o menos o si ya tenéis algún resultado para hacerme una idea de qué es lo que estoy viendo en la matriz ¿vale? pero nada algo muy breve para yo un poco entender contextualizar un poquito claro que sí doctora Sandra y yo también mando un correíto en el cual les recuerdo digamos estos son los ítems que la doctora Sandra va a calificar y este es el plazo breve resumen del proyecto la matriz y el plazo para la entrega listo entonces no sé si con el profesor Alejandro aquí en estos seis minuticos que faltan podemos organizar los grupos en esta misma reunión podríamos hacer los grupos y todos de forma aleatoria los podemos informar de cuatro o cinco personas y que queden de forma aleatoria si les parece bien y ya en cada grupito en cada sesión separada se toman los correos pueden crear un documento de Google y de esa forma poder trabajar todos qué opinan les parece me confirman sí, sí, claro sí, claro sí, está bien listo déjenme ver cuántos hay conectados por acá para conformar los grupos listo voy a conformar seis grupos y nos damos un tiempo de cuánto 20 minutos máximo y ahí regresaríamos aquí a la sesión y nos despediríamos pues sería como para que ustedes no creo que logremos terminar todos la actividad en este momento pero por lo menos para que podamos iniciar les parecen 20 minutos bien 20 minutos en este momento medio sí pues como para que organizen o menos o si quieren 10 no sé díganme porque obviamente depende no, yo tengo clases a las dos pero bueno así me voy a ver y ya me quedo listo les voy a dar 10 minuticos ahí van a saber cuáles son los equipos y a partir de ahí ya comenzamos a definir listo o que ingresen Alejandro a los grupitos se tomen los datos y ya 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 miren digamos la manera de trabajar el documento o cómo se reúnen y que se juegan los correos para luego hacer digamos una reunióncita entre ellos sí, sí también puede ser pueden utilizar estos minuticos los pueden quedarse para que terminemos lo pueden hacer y si no pues simplemente utilicen el tiempo como para coordinarse entre todos exacto ahí está describiendo que algunos tienen ya grupo pues viví dos estudiantes dos personas bueno no sé porque justamente tendríamos ese problemita que si algunos quieren trabajar específicamente en grupos que ya hayan conformado sí más rápido lo que estás haciendo de todas formas más práctico sí, claro más práctico ya en el grupo ya ya revisan y también teniendo en cuenta el criterio que dijo la doctora Sandra revisan qué tipo de investigación es si es pertinente si es acorde o si algunos tienen uno más avanzada que la otra con la que puedan hacer una mejor matriz o un mejor ejercicio sí, está bien Olga tiene el grupo es que lo van a hacer aleatorio listo déjenme que estoy aquí terminando de configurar y aceptan para que nos separemos de los equipos no sé si todos y todas tenéis mi dirección de correo electrónico para después enviar las matrices profe si quieres compártelo aquí en el chat y de todas formas nosotros se los compartimos a ellos en un próximo programa profe diego profe tienes tener la manito levantada quiero una pregunta aló escucha ahí te escucha ahí sí pero antes no te hagan ok perfecto que si es posible construir los grupos y una vez construido los grupos ya ya internamente nosotros nos sentamos la reunión y definimos la temática de trabajo y demás 10 minutos es muy difícil la verdad pues sí 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 profe realmente solo para que ustedes para que ustedes ya revisen entre ustedes el grupo aquí simplemente se hace pues como como la 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 leatorización listo y como aquí se fueron muchos ya salieron porque veo que se han ido varios no se pueden hacer ustedes internamente los grupos y nos mandan los correos listos pues conformar así aleatoriamente y nos enviarnos ok no sé profesor alejandro como quieran ya estoy listo en el momento que quieran nos puedo separar para que se unan y si no si quieren nosotros de forma aleatoria les mandamos los grupos también puede ser mejor más práctico porque ya ya entra a clase listo está bien si no yo no le veo problema si quieren si si hagámoslo así no hay problema porque ya por tiempo ya estamos sobre el límite y sabemos que muchos se han retirado entonces no van a poder participar y los que tengan que retirar van a quedar en tiempo así es entonces si quieren nosotros con el listado asistencia del día de hoy revisamos conformamos los equipos y les mandamos un listadito de equipos parece y está bien nos envían al correo el grupo que nos correspondió listo perfecto les pregunto alguna lectura como complementaria para reforzar y tener mayor habilidad al hacer el trabajo si queréis si queréis puedo pensar alguna lectura y la puedo enviar a Ana Cristina de Alejandro para que las hagan llegar listo perfecto muchas gracias nosotros lo enviamos entonces también como material complementario al corredito del primer ejercicio de co-creación y el cual vamos a enviar toda la información muchas gracias Sandra muchas gracias muchas gracias por todo chao feliz tarde para todos muchas gracias ahí estamos por la próxima esperamos correos profesora muchísimas gracias gracias a vosotros muy buena su temática muchas gracias profesora muchísimas gracias excelente su experiencia muy claro todos los conceptos yo creo que va a ser un ejercicio muy interesante vamos a ver qué resulta con los grupos no se preocupe que nosotros entramos en contacto con todos enviamos la información si nos puede compartir ese documento material complementario o vídeo y ya nosotros mandamos correito también con su contacto para que su contacto de correo electrónico institucional para que empecemos como interactuar porque si se generan dudas te van a escribir con toda seguridad cierto entonces para así también ese digamos ese acompañamiento de manera asincrónica vale genial muchísimas gracias a vosotros sí pensé que me muchísimas gracias a vosotros por todo el esfuerzo también y la verdad es que el tema no estuvo el tema no estuvo exhausto ni aburrido para nada al contrario aunque no no tiene nada que ver con lo que con la metodología alejandra tienes el micrófono activo alejandra está hablando con nosotros o está yo creo que no así sí 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 no tiene no tiene nada hay que ver con la metodología pues que se maneja es muy importante la investigación en cualquier área del conocimiento así que creo que este taller va a ser muy interesante cada vez más espero aprender mucho muchísimas gracias alejandra de verdad te lo agradezco un montón y espero eso que seguro que si yo también voy a aprender mucho con todo así que para eso también este taller para aprender todos sí señora ese es el ejercicio entre todos vamos a co-crear exacto bueno muchísimas gracias feliz noche que descanse igualmente un abrazo hasta luego nos vemos hasta luego chao gracias por el día gracias